Actuar, no puede hacer sonidos, no puede decir palabras, solo más canto yo arte. Y la persona de la tarjeta tiene que adivinar. Entonces, y las que van a ganar, yo me las quedo y vamos a contar al final quién ganó más, ¿ok? You can skip back. Si puedo saltar, si no te lo saben, lo vas a hacer con los saltar que sigue y las voy a dejar al final. Solo las que ganan de atrás y las puedes seguir usando. ¿Listos? ¿Ya saben quién van a sostener? ¿Listo? Una, dos, tres. No, 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 no. ¡Oh, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Marina! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No, mamá! ¡Monstro! ¡Jejeje! Casi 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 Cuchara comer Cuchara comer Pueden hacer ruido, ¿verdad? Crecer, planta, pilar, pared, pilar, noche, corazón. Crecer, pilar, 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 pilar. Ok, ready, set, go. Otra cosa. Manejar, volar. Manejar, volar, piloto. Ajá, bien. ¿Sigue esto? ¿Se hace el bloqueo? ¿Se va a mover el techo? Ahí es uno de los canales. Así es. ¿Se hace el bloqueo? ¿Se hace el bloqueo? ¿Ale? Sí. Rápido. ¿Cantan? Sí. es que yo me... yolimita yolimita audífonos, música yes si no actriz, soprano, una yolimita cantante yolimita atrizando concierto yolimita flex, flex, flex otra vez y vamos y no a los No te vayas, ¿todo bien? ¿Lista? ¿Lista? ¿Ya las vieron? ¿Listas? Ok, listas. ¡Ya! Ah, vaquero. No, no, no. No, no, no. Skip it. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Lista? No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, suma. No, 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 no. ¿Libros? 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 No, 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 no. ¡Libros! Ok, yo lo dije. ¿Cuántos recibieron? ¿Cinco? ¿Ustedes? Cinco, híjole. Uno. ¿Ustedes llegan? No, bien, ya está bien. Gracias. Ok, para tocarles empate. So, los vamos a... Can you put like a... Just how long they take to do it. Oh, ok. So, les voy a dar cinco cartas a cada una. You know, what? Ah, no, hay que mirar. So, cinco cartas a cada una. Quien acaba el primero, ya la saben, de todos modos. So, quien acaba el primero va a ganar. ¿Listo? Ok. ¿Cámbra? 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 ¿Tú cuidas a ellas que dices quién ganas? Ok, entonces, cuando diga tres, dime que empiecen, y quien ha estado primero, va a ganar. Una, dos, tres. La, 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 dos, tres. Las ganaron para que se vayan a quemar una nieve.